Desde la asunción de Mauricio Macri a la presidencia argentina, los episodios de represión de las protestas sociales y violencia institucional se han multiplicado sistemáticamente, en el marco de la aplicación de un plan de ajuste y políticas redistributivas en favor de los sectores concentrados de la economía, que permitió la modificación del destino de partidas presupuestarias sin ningún tipo de control por parte de los gobiernos nacionales y provinciales. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, anunció un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, conocida como protocolo antipiquetes, que no llegó a aplicarse por la rápida reacción de las organizaciones políticas y sociales. Nosotros lo que estamos viendo es un retroceso en lo que hace al abordaje estatal de la protesta social. Para decirlo de manera muy general, si antes teníamos un modelo en el cual se privilegiaba la interlocución política y además se buscaba regular el uso de la fuerza policial frente a las multitudes, ahora estamos con un modelo en el cual la circulación parece ser el derecho más importante, por lo tanto las protestas son vistas como obstáculos, como molestias, como cuestiones que deben ser removidas. Por suerte las manifestaciones multitudinarias que hubo en los últimos tiempos no hubo heridos, ni hubo ningún contratiempo. Pero parece ser que el gobierno quisiera que lo haya, tal vez para victimizarse, denunciar que hay una conspiración contra el gobierno o algo por el estilo. No entiendo por qué. Sin embargo, las detenciones arbitrarias aumentaron seis veces más en el último año. Lo que hay es una ampliación de las facultades policiales que claramente eso redunda en una intensificación de la presión sobre los jóvenes, sobre todo de los barrios populares que son siempre los más afectados. En esta misma línea, el gobierno nacional oficializó un decreto que endureció la ley de migraciones, una norma que había colocado a la Argentina como modelo regional en materia migratoria, alineada al respeto de los derechos humanos. Con el objetivo de emparentar migración con delincuencia, la medida firmada por Macri establece un trámite exprés para que el Estado expulsa a extranjeros y amplía el abanico de personas que pueden ser reconocidas como peligrosas. El Estado aborda a este tipo de población de una manera descalificadora, racista hasta diría yo, calificándolos automáticamente o de manera prejuiciosa como población delictiva.